Hoy la negra trabajó, la negra trae besos, la negra trae besos, la negra sabe algo y hay alguien que se llama Silvina Luna que va a sufrir con este último... Atención señores, señores, otra bomba en la tarde, me pongo el casco, me pongo el pongo Una pareja, anoche, en el famoso boliche que empieza con B y termina con Ita Donde han sucedido y suceden las mayores trampas, encuentros, tranzas, chapes, aunque sexos, entre reservados y bambalinas Por parte de uno de los solteros, Dios nos lo permita, más codiciado Bueno, cada uno se castiga como puede Sientes uno de los más codiciados que queda apartado Y una chica muy cercana a él, sobre todo el año pasado Querida negra, ¿quiénes chaparon anoche en Vita? En forma clandestina, añotando, porque él no está de novio ahora Por favor, dé los nombres Te voy a contar paso a paso, eh Espero no quedarme en blanco, porque estoy muy fuerte, esta bomba es tremenda Vamos paso a paso entonces, con la construcción de la bomba Gladys, bebita, agarra la servilleta y empieza a llorar Gladys, bebita, agarra la servilleta y empieza a llorar Gladys, la bomba, Gladys, la bomba ¿Qué tiene que ver la bomba? Bueno, porque estaban en familia, prácticamente estaba la bomba tucumana En una mesa, estaba el novio de Gladys En Vita estaba la bomba Y canto, canto Me muero, me muero La bomba pasó de Fenómeno Bailable a Vita, está bien Estás robando fuertemente la bomba, eh Prendan una vela a Santinelli, estás robando La bomba está cantando ya en moliches Ah, pero fue a cantar la bomba Ah, la bomba fue a cantar a un moliche de Palermo Claro, pero ¿qué pasa? Había una mesa familiar Sí, claro Tiago estaba el polaco Ajá Estaba Barbie Silenzi Ajá Estaba el novio de la bomba Qué lindo grupo Y Tiago Tiago capaz que estaba escarbando a ver qué encontraba Ya que ahora se le tilda de mujería O cuando al principio pensábamos que comía otra cosa, ¿no? No, no, no Déjalo vivir Déjalo vivir La bomba no pasa por Tiago esta vez, eh La bomba pasa por... Lo de Belbo ahora, ponme el gorrito Ah, no, tengo... Teresa, tenés uno, dale Tenés tu propio casco Es mucho lío ¿Por qué pasa la bomba? ¿Quién es Chapar o la noche? Ya quedó en blanco, no puede ser No fue Silvina Luna ¿No? ¡No! Silvina no la nombraste, no estaba Barbie Silenzi Claro, no fue por eso, pero lo recalco El público se renueva, ¿o no? A ver Barbie Silenzi estaba, claro Y no estaba chapándose, ni comiéndose Comiéndose quería decir chapando, en mi país Ah, Tiago de... ¡Ay, ¿de qué país? ¡No, el vecino negro! Estaban chapando en el boliche de Vita El polaco y Barbie Silenzi ¡No! ¡Es una bomba! ¡Qué barbaridad! ¡Otra vez juntos! ¿Cómo puede ser? Cosa que nunca habían hecho, ¿no? Cosa que nunca habían hecho Pero mientras Silvina Luna cree Mientras Silvina Luna cree Que ella está solamente ella Con el polaco Le tenemos que informar Que lamentablemente Él sigue micoteando Por otra parte Y anoche Él Y Barbie Silenzi Y su ex bailarina Protagonizaron una escena Otra Parecida a esta Cuando se chaparon Bailando El año pasado ya estuvieron juntos ¿No? Sí, claro Por supuesto, en reiteradas oportunidades Bueno, ellos lo confirmaron En su momento En su momento lo dijeron Y ella quedó con ganas aparte ¿Recordó? Ella quedó con ganas aparte Bueno, no sé, no puedo decirlo Pobre Barbie Siempre pareciera como que queda con ganas De todo No, no, pero ella lo dijo Ella lo dijo Como que eso Igual que sea En un principio cuando A ver, recordad lo que pasó El año pasado Cuando empieza a bailar El polaco En el programa Su casa quedaba muy lejos Él vivía lejos Entonces para bañarse Y para cambiarse Previo a eso Por ese tal Claro Cuando terminaban los ensayos Barbie gentilmente Le decía ¿Por qué no venís a casa a bañarte? Vivía Si no tengo jabón Tengo agua Inclusive, bueno Parece que han pasado algo más Bueno, pero para ir a bañarse Mirta se iba a bañar a la de Susana Cuando no tenía gas Es verdad, es cierto Mirta se quedó sin gas Y se iba a bañar a la de Susana Yo me iba a bañar a la de Reina Rich Cuando tampoco tenía agua en casa No, yo con Reina tejemos juntos Bueno, por eso Teje mantitas En este caso El polaco no teje mantitas Entonces parece ser que a veces En algunas oportunidades El show terminaba tarde Y Barbie había la puerta de su domicilio Para que el chico tuviera cobijo En las noches Lo cierto es que para completar el cuadro de situación Se acaba de ir del grupo de famosos Del bailando Silvina Luna ¿Y cómo sabes eso? Enterada Ah, bueno Porque nos enteramos de todo Enterada De el flirt Muy bien El flirtero Entre su novio Exnovio Pareja abierta O lo que sea Amiga Lo que sea Que tiene con el polaco El polaco con Barbie Silenzi Anoche en este lugar Que tanto inspira a Franco Torchia Por favor, ese lugar evita Que es una fosa sin agua corriente Que está colgada de la luz del vecino Lo debo decir Parece un container repleto de cáscara de mandarina Pasada de estación O sea, cierran ese lugar Yo no entiendo No hay patrulla urbana No hay dirigente alguno No hay clase política Que haya ido a cerrar vita Encima la bomba tucumana Anoche ahí también aposentada Ese hijo que lo tiene arrastrando para todos lados Que yo no sé A quién endilgárselo Porque es un mal de la patria nueva Sobre la República Argentina Ninguna provincia lo quiere Directamente Todo el mundo lo rechaza Lo usa Marcelo Perfecto Después anda pululando por la noche Y debería estar Bueno, una vez más Perdini, preso Preso En ese pozo Según lo califica Es una fosa sin agua corriente Y en la luz de vita Se la roban al vecino Me consta Tengo denuncias Tengo denuncias Sí, se la roban al vecino Y vos yo creo que a Silvina Luna Pero es verdad Estás colgado de la luz Por supuesto Eso nunca han visto Y la bomba La bomba Que tanto llora Y eso Y que quiere supuestamente a Silvina Luna Estaba muy aplaudiendo Y estaba muy cariñosito Con el polaco La parejita de Barbie Silencio Y el polaco Muy Avalaba la infidelidad Pero era una infidelidad Preguntémonos Era una infidelidad Él está de novio con Silvina Luna Ellos no están de novios O no se puede chapar a Barbie Silencio Ellos no están de novios Y yo creo que a Silvina esto quizás No le sorprende Porque el polaco Está tildado de mujeriego Y de no fiel ¿Te gusta? ¿Te parece un lindo chico polaco? No, cero No, no, no Gracias por tu opinión Atractivo ¿Cómo es lo que creo? Sí, no, no Es como Perdón Es un sex symbol para mí Inventado Tipo Fedeval ¿Entendés? Son sex symbol Inventados por Santinelli Ahí está Tampoco te parece Atractivo Fedeval No, cero No, yo lo que creo Que acá Claramente Silvina Va a tener que Bancársela ¿Qué va a tener que bancársela? Va a tener que bancársela Es una pareja abierta Soy una pareja abierta Bueno, por eso yo Cuando le hablaba Le hablaba de perversión No hablo de perversión sexual Ah, vos le dijiste a ella Otra vez en el mundo Claro Es perverso para ella Va a terminar alguien dañado En esta relación Porque ella sigue creyendo Que el polaco Realmente está enamorado Y el polaco Quiere pasarla bien Y no está mal tampoco ¿Los une el sexo? Puede que los una el sexo Pero vos cuando asumís Una relación sexual Con una persona Tenés que saber Que es nada más que sexo No que fumar Pero se siguen a casar Querida Bueno, pero Alguien está enamorado Por ahí los une el amor también Pero él tiene amor Por ella Y por muchas otras mujeres más Pero eso no es amor ¿Cómo es? No es amor Donde hubo fuego Sin izas queda Chicos Eso lo decía mi abuela No es amor Y me refiero A Barbie Silenci Que siempre estuvo Dando vueltas Y cuando podía Trájate Porque eso se gusta Y daré A Barbie Silenci Le come sobra Dignidad Querida Dignidad Se come la sobra de todos Pero para un poquito Ahora que estoy atando cabos ¿Estaba Tiago también? Tiago estaba ¿Pero Tiago no se la También transó a Barbie? No, pero para mí Que eso era medio sanata No, no era No hubo un romance Entre Tiago y Barbie Silenci No, al principio Y que se la chapaba El polaco delante de él Decían que Barbie también Le iba a dar el baño A Tiago Para que se la haga ¿Qué baño de la gente? Es bañadora No, eso fue una fachada Que la inventaron Justamente para Sacarlo a Tiago De que era gay Entonces dijeron No, porque mirá Que como está con Barbie Y ahí coincidió con la negra O sea, pobre Barbie La ponen en un lugar O se pone ella En un lugar que siempre Está como picoteando Y nunca llega Pero que duerme En un vestuario Barbie Silenci Que le ofrece su baño A todo el mundo Capaz que tiene un baño divino Nos hemos acostumbrado A decir Barbie Silenci Barbie Silenci Como quien dice Beatriz Salva A cada rato O sea, verdaderamente ¿Por qué yo tengo que decir Barbie Silenci? O sea, ahora me voy a la terapia yo No, exactamente Eso es perverso Yo lo lamento Perdón Barbie Silenci Empezó a ser Una persona conocida A partir de lo sucedido En Gran Hermano Yo lo siento Porque ella había quedado embarazada De uno de los integrantes De Gran Hermano Y ahí empezó a ser conocida Porque casi la mayoría No, no, no La mayoría de personas Que participaron en el Bailando En el Gran Hermano Espérate que me quedo en blanco La mayoría Quedan en anonimato En el Bailando Ella fluyó No tan anonimato Porque Brian Ancelota fue Porque la verdad Bueno, pero Francisco Delgado También la gente lo conoce Porque eran hermanos Bueno Te voy a decir una cosa Listo Te voy a decir una cosa De todas maneras El caso de Tiago Complicó la noche para él Para el hijo de la bomba Porque algo tal vez le molestó De ver al polaco Con Barbie Silenci Porque se habría ido A otro boliche Y habría terminado la noche A las trompadas No Cruzándose a trompadas Están llegando datos Todo el tiempo Y también nos cuentan Que la noche de Tiago Lejos de terminar Con besos Como la del polaco Que se habría ido Con rumbo desconocido Con Barbie Silenci Te queda claro El nombre Barbie Silenci Al baño de Barbie Silenci A la tarde Ustedes saben que yo Defiendo la diversidad Incluso Sobre todo La diversidad familiar Por sobre todas las cosas Ahora La madre y el hijo En el mismo boliche En la madrugada No, es un poquito De todo ¿Con qué necesidad? Eso es una promiscuidad ¿Qué querés que te diga? Robamos La madre El novio de la madre Que tiene 14 años ¿No viste que se dan picos? ¿No viste que se dan picos? Ellos se saludan Andando sin huevo Esa es una locura Esa es una locura Para los que seguimos Una serie de Netflix Que se llama Bates Motel Norma y Norman Bates Son la versión tucumana En el caso de ellos Y la madre Son Norma y Norman Bates Del tucumano